Ahoricio, muy buenas tardes. En este hacer arquitectura, hacer ciudad y estar acompañados siempre del arte, tenemos entendido a tu mamá, practicó la fotografía, tu familia, tú has estado imbuido dentro del arte, más allá de la arquitectura. La arquitectura que tú haces, mucha la catalogan incluso como esculturas, aquel mercado en el DF que hiciste con los techos transnivelados, lo que haces, lo que hiciste, nada más como ejemplo también en Oaxaca. ¿Te ha tocado a ti participar con otros artistas? Tú que tienes ese ojo fotográfico del que nos mencionabas durante las intervenciones en el coloquio, donde sabes leer más allá de lo que el simple ojo humano puede leer. Y teniendo la experiencia de otros arquitectos, donde invitan realmente a los artistas a participar en las obras junto con ellos, ¿cómo lees tú la ciudad? ¿Cómo practicas el arte de arquitectura dentro de la ciudad? Y si has tenido experiencias con otros artistas dentro de tu obra arquitectónica. Bueno, muy bien. Yo creo que sí es muy importante tener una referencia o tener al lado un mundo cultural y de arte. En efecto, por un lado mi padre era arquitecto, mi madre es fotógrafa. El mundo que rodea esta situación hace que uno desde niño esté en contacto con gente que está todo el tiempo pensando y reflexionando sobre la cultura. A veces sí sobre la ciudad, en el caso de la arquitectura, pero muchas otras de la cultura misma, que es ser mexicano, cuáles son las condiciones artísticas que se viven en el país, expresiones que se dan en diferentes condiciones, como en el caso de la fotografía, pero también en el cine, en la literatura, etc. Este bagaje cultural, sin duda alguna, es un gran aprendizaje, es un gran regalo, que te da en tu formación el tenerlo al lado de uno, es decir, en las sobremesas, en las reflexiones cotidianas. Esto pareciera que uno no es consciente de ello, pero en efecto, cuando empiezas a ver en la obra fotográfica, de los fotógrafos acercados a mi madre o de mi propia madre, esta sensibilidad por la luz, por la gente dentro de un contexto, etc., solo lo descubres cuando al tiempo, en tu trabajo, lo realizas. Es una inyección subterránea de información que al final vale la pena tener. Por la misma razón, cuando hacemos arquitectura, traer la cultura y el arte a la arquitectura no debería ser un elemento forzado donde vamos a poner una escultura o donde vamos a hacer una pieza que signifique a manera de hito de la ciudad. Yo creo que hoy día, la manera de juntar la arquitectura y el arte, y la razón en la cual, con mi generación y amigos muy importantes que están en el mundo del arte contemporáneo, nuestra situación tiene que ver más con, no tanto la pieza en sí misma, sino la capacidad de, en el proceso creativo, discutir, reflexionar, pensar en conjunto y entender desde un concepto qué se tiene que hacer en la ciudad. Entonces, hoy día ya no invitas a un artista para que ponga una pieza en la plaza que vas a diseñar. Hoy en día, juntas la relación que tienes con artistas, platicas con ellos, discutes en qué ciudad quieres, cómo debemos de vivir como colectivo humano, como grupo social, la ciudad. Y en esas discusiones, y en esas reflexiones, la intervención será sola. Al final puede haber una escultura de parte del artista. Lo que sí hay, al final, es en comunicación continua, una relación de un grupo, de un colectivo, de una generación, que propone a la ciudad espacios más humanos, espacios más pensados. Y creo que en ese sentido, sin duda, el arte siempre, la arquitectura también, ha buscado el mejor bienestar del grupo social. Gracias. 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 Gracias.